Un caso interesante. Sí, y ahí vemos la importancia de la relación interinstitucional, ¿verdad? Porque yo creo, y más que tú entraste como concejal a la municipalidad con el partido, pues al final que ganó el gobierno central, que todas estas buenas relaciones y comunicaciones entre gobierno central y gobierno local pudieran ser de mucho beneficio al final para la ciudadanía, ¿verdad? ¿Qué tal la relación con el gobierno central y ese enlace que tú pudieras hacer con la municipalidad? Sí, mira, es importante entender, ¿verdad?, que las municipalidades tienen una limitación en su capacidad de endeudamiento. Entonces, se pueden endeudar por el plazo de cuatro años y eso limita muchísimo la cantidad de inversión que se puede hacer para infraestructuras que sobrepasan en mucho esa capacidad de endeudamiento. Entonces, es necesario tener un diálogo permanente y una colaboración permanente entre el gobierno central y el gobierno local. El presidente Arevalo y el alcalde Quiñones han llegado a acuerdos valiosos que ojalá lleguen a buen término. Efectivamente, porque eso permitiría, por ejemplo, impulsar infraestructuras tan importantes como una nueva planta, un acueducto nuevo para el área norte, que es la que más sufre de falta de agua, por ejemplo, o la posibilidad de implementar un transporte público sostenible, que en el caso de este gobierno ha querido optar por un metro subterráneo o aéreo o qué sé yo. Entonces, esos proyectos enormes que serían de buen beneficio para la población tienen que hacerse en alianza y espero que así suceda. Sí, vemos con mucha ilusión el tema del metro, ¿verdad? Sobre todo, muchas, muchas personas no lo creen posible. ¿Tú lo crees posible? Y con toda esta problemática de ciudad. Lo que sucede, te voy a hacer transparente como yo suelo ser. Yo creo que la urgencia de mejorar el transporte público en esta ciudad, primero necesita una visión mucho más arriba. Es un reto intermunicipal, una visión metropolitana. El tema del agua, de los desechos y del transporte público tiene que planificarse con esa visión metropolitana. Y eso todavía es un mecanismo que está pendiente, ¿verdad? Incluso está en la Constitución y eso sigue pendiente, pero depende de la voluntad de los líderes que administran los municipios. Entonces, el tema del transporte público podría mejorarse notoriamente con una inversión mucho más rápida y de menor, mucho menor costo. Efectivamente, aplicando el sistema BRT, que es un transmetro. ¿Cómo? Por eso digo yo que es imperdonable que aquí algunas cosas empezaron muy bien y ahora funcionan mal. Es el caso del transporte público. Y si tú entonces efectivamente lo aplicas, primero interconectado con multimodal se llama, porque te debería permitir poder tener la opción de ir en bicicleta y dejarla en algún punto donde tú puedas tomar el transmetro y después en ese troncal puedas tomar un bus de cercanías que se llaman, que te lleva efectivamente a tu colonia arriba en la Loma de Misco, ¿verdad? Entonces, eso lo podría implementar la municipalidad. Sin embargo, tiene un costo político muy grande y por eso solo existe el eje original de la Islar Batres, un pedacito en la Avenida Bolívar, que son carriles exclusivos, donde entonces hace sentido tener un BRT, porque efectivamente el propietario privado de su carrito privado, donde va ocupando un tremendo espacio urbano, está atorado en el tráfico y ves pasar los buses, ¿verdad? Libre. Ahorita no es así. Ahorita tanto el bus del transmetro como tu carro enorme están atorados en el tráfico tradicional. Entonces, yo hubiera optado por esa opción. Sin embargo, y esa es la ilusión que me da, en algún minuto también este país y esta ciudad tiene que pensar a largo plazo. Y si no empezamos hoy el metro, ¿cuándo? Entonces, con esa visión y con esa convicción, yo he apoyado al presidente Arevalo en que se pueda implementar este metro. Sin embargo, sabemos que es un proyecto carísimo y que tiene una implementación técnica muy grande. Entonces, evaluar, y este es el momento de hacerlo, ¿verdad? Cuál es la modalidad subterránea que es tremendamente retador, porque son trabajos muy costosos y que particularmente en Guatemala además tienen complicaciones de infraestructura que vas a tener que tocar, que hubiera sido una buena oportunidad de actualizarlas. También está el tema arqueológico, ¿no es cierto? Entonces, también pensar en que este metro puede ser no subterráneo, sino un metro aéreo, que es un poco más invasivo, pero que podría ser igual de eficiente. Llevar adelante el otro proyecto del tren urbano, que en sus inicios se llamaba Metroriel, ahora es la línea blanca del metro y la línea azul. Entonces, por lo menos trabajar esos dos ejes. Este tren es más factible porque está en la servidumbre de paso del ferrocarril que existía y que atraviesa la ciudad de sur a norte o de norte a sur. ¿Qué debería poder avanzar? Tiene sus complicaciones porque hay un montón de temas legales que le están frenando el proceso. Las empresas y las empresas de trabajo. Exactamente, así es, y unos recursos que no sé, pero bueno, todas esas son oportunidades y cuando hay voluntad y visión, que es el caso de este gobierno y su equipo de ministros, creo que es el momento propicio para hacerlo. Dos preguntas con lo que nos dijiste. ¿Por qué los transmetros están igual de atorados y tienen como su vía exclusiva? Por ejemplo, ¿no se están utilizando los suficientes transmetros? ¿No está funcionando? Y segunda, el metro aéreo, que ha sido una propuesta que ha estado en el ambiente y que pareciera se va a ejecutar, se puede ejecutar. Solo aclaremos dos cosas porque esto se presta a confusión, ¿verdad? En la municipalidad lo que ha venido impulsando en la Roosevelt es el aereometro. Y esto es un teleférico al cual yo me opongo muchísimo porque es ineficiente y porque limitaría la posibilidad de poner en la Roosevelt un sistema mucho más lógico y sostenible en cuanto a la demanda que debe responder, ¿verdad? Entonces, ese es el aereometro, que son góndolas y que turísticamente puede ser interesante, ¿verdad? Pero que no va a cumplir con la función que se necesita de ser un transporte eficiente y masivo, ¿verdad? Entonces, eso yo lo descarto. La propuesta actual es un metro. Pero, dándote la primicia, en los primeros meses el alcalde hizo todo un movimiento enfocado a aprobar ese proyecto que lo vienen arrastrando desde el 2002. Desde hace dos campañas. Hace mucho tiempo era un proyecto del alcalde de Arzú que se quedó entrampado en el Congreso porque generaba muchas dudas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el alcalde? Me parece que fue en el mes de marzo o abril. Se fue directamente con su equipo jurídico a hacer la consulta a la Corte de Constitucionalidad para, apelando a la autonomía municipal, tratar de liberarse del requisito de que las concesiones tenían que pasar por el filtro del Congreso. Y la CC, muy afín entre ellos, le dijo que no, que las municipalidades son autónomas y que no tienen que pasar por el Congreso. Entonces, eso a la vez de que podría interpretarse como una oportunidad si tuviéramos autoridades probadas. Pero, en realidad, cuando uno ve la realidad del país, lo que te abre es una puerta más a la corrupción libre. No estoy hablando solo de la alcaldía de la ciudad, sino de cualquier municipio de este país donde pueden directamente concesionar proyectos de utilidad pública a amigos o a lo que sea porque se zafaron del filtro del Congreso. Entonces, eso sucedió y lo que eso buscaba era agilizar el proceso para la implementación de esta concesión con el aerometro, el teleférico, y eso está con esa vía libre, ¿no? Ahorita entiendo que hay conversaciones para que efectivamente en la Roosevelt vaya el metro aéreo, no vaya el teleférico, ¿no? Entonces, por ahí hay una luz, porque aunque no tenemos toda la claridad técnica, evidentemente un tren va a ser mucho más eficiente que una góndola turística que pase por ahí. Claro. Bueno, y miren, acá tocando un temita bien importante. ¿Ustedes qué harían con 100 millones de quetzales? Que es lo que realmente está costando los semáforos inteligentes que estamos viendo en la ciudad, ¿verdad? 100 millones de quetzales, aproximadamente 300 semáforos inteligentes que tienen encapsulada a la ciudad en más tránsito, en más deterioro para los carros, en el transporte público más lento por grandes zanjas que vemos en toda la ciudad. O sea, hoy pasa por zona 1 y está destruida justo por tantas zanjas que hay de semáforos inteligentes. Entonces, ¿por qué ni no? A ver, me quiero explayar un poco en explicar mi punto, porque, digamos, se me ataca mucho por parte del gremio, ¿no? De arquitectos y desarrolladores por ser como negacionista y no querer que la ciudad se desarrolle. Pero mi visión es que la ciudad se tiene que desarrollar, es mejor, además, si es compacta y densa, ¿verdad? Y eso tiene que suceder en algún minuto. No podemos seguir extendiéndonos ilimitadamente. El mercado y la falta de planificación ha llevado que, efectivamente, en la periferia sale más barata la tierra y entonces se desarrolla. Y está toda la problemática de movilidad que vivimos en las periferias, pero trabajamos en las áreas centrales. Eso tiene que cambiar. Y respecto a la modernización de la tecnología, yo creo que un proyecto como los semáforos inteligentes me parece interesante y valioso. ¿Por qué? Porque a estas alturas todos esos sistemas tienen que actualizarse y automatizarse en el sentido de la inteligencia artificial. El proyecto es interesante también porque está conectado a la comunidad Wazer. Entonces, se maneja sus tiempos a partir de la alimentación de datos de la ciudadanía, que eso es interesante, y la tecnología, ¿verdad? Entonces, esperemos que efectivamente sean mucho más eficientes que el criterio de un policía desmotivado, que no está capacitado, que se para a llevarle la contra a los semáforos actuales, que mientras tanto revisa su celular, mientras los motoristas se pasan en rojo y él no hace nada, ¿verdad? Entonces, creo que ese cambio vale la pena hacerlo. Y también los análisis que hacemos siempre en Guatemala es 100 millones para esto, pero hay desnutrición, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber una prioridad más urgente y tal vez más importante, y eso nos va poniendo obstáculos para que estas cosas pasen. Entonces, yo diría que viene, pero entonces resulta que esos 100 millones no los tiene la municipalidad y hay pendiente de aprobación un préstamo. Entonces, bueno, o sea, si hicieron toda la bulla y están haciendo las zanjas y no tienen el financiamiento, entonces tú decís, esto no es planificación, ¿no? Luego, básico, o sea, ¿cómo la municipalidad no es capaz de abrir una zanja y taparla? No. Yo casi me mato al cruzar en uno de los montículos de Selecto, en medio del boulevard Los Próceres, cruzando en un semáforo, porque el peatón no existe en esta ciudad, y en el caso de cómo se han manejado estos hoyos que han dejado abiertos, mientras había sequía, no eran tan evidentes como ahora que los levanta la lluvia. Entonces, eso es inaceptable, o sea, eso, después de tener toda la capacidad técnica que se supone que esta municipalidad tiene, no sepan manejar estas obras que son provisionales, ni siquiera comunicacionalmente, ¿no? Porque si tú le explicas a la gente, tiene paciencia, pero no. Además, y yo lo dije cuando presentaron el proyecto, han dejado los tubos levantados, los pernos levantados, donde cualquiera se tropieza, donde te cuesta caminar, y para colmo, las zanjas las abren, pasan meses abiertas hasta que llegó la lluvia y eso se hicieron estos baches enormes que son túmulos al revés. Eso es inaceptable. Y supuestamente, ¿para cuándo están proyectados funcionar estos semáforos? ¿Tú sabes? Siempre son pronto, ¿verdad? Esos son los plazos que te dan. Estamos a punto, y tú ves los renders y son maravillosos, y te crees cuando van a presentar a, no sé, a otras empresas o qué sé yo. Uno dice, esta es la ciudad del futuro, qué bonito, ahí está. Ah, pero yo lo vengo viendo hace por lo menos 12 años atrás y siguen en un futuro. Entonces, se ha dicho que por ahí, por octubre, lo mismo que salgan a circulación los buses eléctricos que no han llegado, porque no han llegado los cargadores, porque no hacen una planificación adecuada o no hacen las negociaciones adecuadas, entonces un proveedor les falla. O hay negocio atrás que pone todos estos obstáculos y que nos impiden, entonces, efectivamente, tener esta ciudad que merecemos. Pues temas interesantes, importantes, tanto que discutir con relación a la ciudad, ¿verdad? Sí.